Buenas tardes, en una ocasión, me están denunciando por ellos como señor, quería delegar a un doctor como monitor, pero había dos niños que querían ser monitores. En la época el profesor no sabía quién delegar, entre los dos niños escribieron una discusión de la ley en física y verbalmente uno de ellos salió herido. Finalmente fueron sancionados y el profesor delego como monitor a otra noticia. En la otra noticia, los campaneles están muy preocupados por la radioactividad de los alimentos sin helado. La OMS cree que la radioactividad llega a todo.